Vamos con Berta, ya denuncia que lleva ya cinco años sufriendo acoso por parte de sus vecinos. Desde entonces, cinco años, dice que vivir en su casa en lugar de llegar a su hogar es llegar al averno, al infierno. Se ha vuelto esto una pesadilla. La frase hogar, dulce hogar, dista mucho de la realidad que vive Berta, quien se podría decir desde hace cuatro años vive presa en su propia casa. Llevo casi cuatro o cinco años en una situación de acoso por parte de unos vecinos. Esto se inició a partir de que yo presento un contrapresupuesto para un trabajo de un piso del pasillo central, donde ellos presentaron un presupuesto por demás alzado. Dicha situación marcó el inicio del calvario para Berta. Me he enfrentado a todo tipo de agresiones verbales, me he enfrentado a que se metieron a robar partes de mi coche a mi casa, me quitaron todos los servicios. Vinieron a llenarme de sangre el portón de mi casa. Y lo último es que tengo dos denuncias falsas en mi contra, una por despojo. En mi propia casa. Y la otra porque supuestamente yo no pago el mantenimiento. A pesar de contar con todos los documentos necesarios para acreditar su dicho, la autoridad pareciera estar en su contra. La administradora se ha negado a reconocer mis pagos, aun y cuando yo los haga ante una autoridad judicial, y aun y cuando ella ya ha tratado de cobrarlos, pese a eso, ella niega que yo pago, y me levantó una demanda civil embargándome en mi casa. Desconociendo los pagos que yo estoy realizando. Fue como descubrió un dato curioso sobre el abogado de la contraparte. Cuando yo empecé a ver tanta irregularidad, y cuando yo empecé a ver el actuar del abogado que los representa, yo me puse a investigar quién era ese señor, y entonces descubro que el señor es un alto funcionario de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. A pesar de poder comprobar que las acusaciones en su contra son falsas, el juez determinó otra cosa. Hay también una gran irregularidad ante las autoridades. El juez dicta sin sentencia, también invalidando mis pagos aún que están hechos ante autoridad judicial. Cansada de remar contracorriente y desesperada por lo que pueda pasar, hace este llamado a las autoridades correspondientes. Yo me pregunto qué tengo que hacer, a quién me tengo que dirigir, porque me he dirigido a muchas autoridades. Para mí no hay justicia. ¿Qué estoy esperando? ¿A que vengan y me saquen o un día no me dejan entrar a mi casa? A ver, yo no vivo ahí, por fortuna, porque se ve que no está padre. Porque si tengo que estarme cuidando de los administrativos y todo eso, dicen, no, bueno. Están haciendo una petición bien especial. Quieren llegar al magistrado Rafael Guerrero, presidente del Tribunal Superior de Justicia, donde dice que la calificación del juez fue mal hecha porque ignoró los pagos que han hecho ante autoridad judicial. Está bien curioso. La administradora quedó demostrado, a decir de la entrevistada, quedó demostrado que trató de retirar el dinero ya depositado ante la autoridad. O sea, sí lo reconoce porque trató de sacarlo. Marta Patricia Ruiz Sancho, la Procuradora Social de la Ciudad de México, en atención directamente a ti al magistrado Rafael Guerra Alvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y Samia, esta atención que voy a pedirte que hagas tú llegar, a ella no le podemos dejar de informar todo eso a la maestra, Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de Ciudad de México. Hay unas cuestiones que a lo platicado por la señora, yo entiendo que hay algo raro. No le reconocen los pagos, cuando tiene que salir las cosas ya presentadas, las pruebas a su favor, salen totalmente en contra. Entonces, ella sospecha que hay algún tipo de tráfico de influencias. ¿Tú crees? Bueno, no es que tú y yo todavía sabemos que pasan cosas inocentes en México. Pero además de todo esto, hay algo que me preocupa. El caso lo lleva alguien de la fiscalía a decir de la entrevistada y no vaya a ser que al trabajar en la fiscalía haya ocupado alguno de esos... ¡Ay, te encargo, compadre! Un clásico de esos. ¿Te encargo? Con mucho gusto, señor. En este momento lo vemos. A decir de esto... Yo también tengo una administración que no me gusta, ¿eh? Donde vivo. Hay algo que yo ya voy a ponerme a revisar y voy a meter a abogado también, pero de repente no me pueden salir las cosas más caras que en la tienda. A ver, le invento, voy a inventar. Usted va para el supermercado, al mercado, al tianguis, a donde hay costumbre, y compra una escoba. ¿Cuánto cuesta una escoba? ¿60 pesos? Más o menos. No te la pueden vender en 800, ponértela en la lista de las cosas, ¿no? Y es que hay que revisar todo. Y si de repente tú ves que los vecinos van a poner un piso y cuesta 200 mil pesos, y tú ves un arquitecto que dice no, el mismo piso se les puede poner en 112 mil pesos, ¿qué hace uno con su lana? Yo cuidarla. ¿Usted? No, 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 200. Ahí me da como... Yo conozco varios administradores que la han pasado súper padre en su vida, jodiéndose al prójimo y a los vecinos y viviendo de ellos. Ojalá que no sea el caso. Pero bueno, ahí te encargo mucho, Samia. Vamos a hacer una...